Oh, Lilia, que tal esto? Oh, Nai, no, 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 no Nica Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime como hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Amor dime como hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me ahogo en ti, no soporto estar así Mi alma es toda infeliz Desde que no estás aquí Te espero aquí para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Amor dime como hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando Aún sigo rezando, sigo suplicando Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Aún sigo rezando, sigo suplicando Gracias.